¡El amor! ¡El amor! Y con un rayo de un bien razon en mi Y me enamoró ¡Vamos! 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 El reto más perfecto de mi Previsto Y con un rayo de un bien razon en mi Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Gracias por ver el video.